Bienvenidos buscadores de buenas historias, hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo que solemos hacer. Vamos a analizar creencias muy arraigadas en la gente y vamos a decidir en base a información que tenemos si son mito o verdad. Empecemos. Creencia número 1. Los niños que aprenden a leer antes de ir a la escuela se van a aburrir cuando asistan a ella. No tiene que ver con quién se va a aburrir o no, porque es muy probable que todos a la larga, en algún momento de su escolaridad, se terminen aburriendo. Lo importante es cómo van a manejar el aburrimiento. Hay unos docentes de primer grado que lo que hacen es darle la oportunidad a algunos niños para que vayan a la biblioteca a leer mientras se enseñen al resto o le piden a los mismos niños que ya saben leer para que ayuden a los otros. Hay algunos niños que en cambio no llegan a leer cuando ya están en la escuela. Entonces estos niños se van a frustrar, van a sufrir, se van a terminar desmoralizando porque van a ver que los otros si lo logran. Hay un estudio que dice que el 35% de los niños en primero no van a dominar las palabras que el resto de los alumnos si van a dominar. Independientemente de si el niño aprende a leer antes o en la escuela, lo más importante es no tener un niño frustrado. Es más fácil manejar un niño aburrido que un niño frustrado. Así que esta frase es verdad, es muy probable que en realidad todos los niños se aburran cuando vayan a la escuela porque empiezan con expectativas muy altas que los mismos padres les dicen para que se ilusionen y quieran ir con ganas al jardín o a primaria y no termina siendo verdad. Segunda creencia, enseñar a un niño a leer antes del ingreso a la escuela lo hará un pequeño genio. Esto es claramente un mito porque no necesariamente que el chico aprenda a leer antes significa que será un genio o viceversa. Recorremos que hay diferentes inteligencias y puede ser un genio musical y no tener mucha habilidad con las palabras, por ejemplo. Cada niño es un mundo, lo que sí puede ayudar. Este niño que ya empezó a leer puede explorar el mundo a través de los libros, ya no es completamente dependiente de adulto, puede explorar el mundo por sí mismo. También obtiene confianza en su propia habilidad. Va a sentirse más confiado acerca de lo que puede hacer. Así que no, esto es un mito. Frase 3. La velocidad de lectura tiene que ver con tu inteligencia. O dicho de otra manera, si lees lento, sos un tonto, básicamente. Esto es un mito total y completamente y nos ha hecho mucho daño. No tiene nada que ver cómo lees de rápido o con cómo pensás. En realidad tiene que ver con la costumbre. Puede ser muy inteligente, pero si no estás acostumbrado a leer o no tenés el vocabulario, te va a costar mucho y vas a leer mucho más lento que una persona que no tiene la misma inteligencia que vos. Así que no, esto es un mito rotundo. La siguiente creencia está muy relacionada a la anterior. Dice que leer más rápido es mejor. Esto está basado mucho en los cursos de lectura rápida que dicen que uno puede leer un libro en muy poco tiempo. Los desarrolladores de estos cursos de lectura rápida dicen que uno puede llegar a leer a mil palabras por minuto o más incluso. En promedio se pueden leer entre 250 y 500 palabras por minuto. ¿Cómo sabemos si leemos rápido o lento? Me van a preguntar. Hay varias maneras. La manera principal sería en internet hay contadores de la velocidad de lectura y lo que hacen estas páginas es te dan un texto y contabilizan desde que empezaste a leer para ver cuántas palabras leíste en el minuto. Chequea que acá abajo te dejo una de las páginas para que puedas saber cuántas palabras por minuto podés leer y déjamelo acá en los comentarios. No sirve si no tenés comprensión. Una persona promedio tiene alrededor de un 70% de comprensión lectora. Si uno lee más rápido generalmente no comprende lo mismo que si lee más lento. Así que esta frase es un mito. Leer más rápido no es mejor y menos si dejamos de lado la comprensión lectora. De nada sirve poder leer un libro y que te pregunten qué significa o qué dijo y decir no sé, no recuerdo. Creencia número 5. El amor por la lectura se puede crear y desarrollar en los niños. Esta frase en realidad es un mito. ¿Hay estrategias para que el niño se interese en la lectura? Sí, totalmente. Lo pueden llevar a cabo los padres o lo pueden llevar a cabo los docentes. Pero ¿cuál es el problema? Tiene que ver otra vez con el tema de las inteligencias. Si al niño no le interesa la lectura no podemos crearle amor por la lectura. Podemos ayudarlo a que entienda que es importante leer. Así que esta frase es un mito y muy ligada con esta está la siguiente. Si no te hicieron leer de chico no vas a amar la lectura de grande. Esto es otro terrible mito ya que no hay edad para descubrir y amar la lectura. Finalmente la última creencia es la gente lee menos hoy que antes. Para hablar de esta creencia tuve que recurrir a los números. Según la firma de investigación eMarketer en Estados Unidos los adultos pasan un promedio de 3 horas y 43 minutos cada día en sus teléfonos inteligentes. 8 minutos más de lo que pasarán viendo televisión. Para hacer una comparación en España se dedican 6 minutos al día a la lectura de libros. Así que por desgracia esta creencia es verdad. Hoy la gente lee mucho menos que antes. Bien si te gustó este estilo de vídeos. Déjame tu comentario, tu me gusta. Acá abajo también te dejo un vídeo de consejos para leer más rápido. Para que subas por ahí de esos 250 palabras por minuto. Para que puedas subir y desarrollarlo a 300, 400, 500 incluso 600 palabras por minuto. Ya esta semana voy a empezar a subir nuevos libros. Así que me despido hasta un nuevo vídeo. Muchas gracias.